DEMOCRACIA PRESENTE Estos momentos tan importantes de nuestro país con distintos invitadas e invitados. Y hoy estamos junto con Carmen Sánchez-Biamonte. ¿Cómo va, Carmen? ¿Qué tal, Camilo? Muy contenta de estar acá. Bueno, por supuesto vamos a hablar de política, de cultura y de música. Sos una referente de las nuevas generaciones de música de acá de la Ciudad de La Plata, cantante. También tocas la viola. Muy bien, que yo sea de paso. Gracias. Pero bueno, vamos a empezar a hablar. Este es un programa, como decía recién, sobre 40 años de democracia. Un contexto muy particular en el que estamos atravesando y lo que se nos viene. Una situación en donde la ultraderecha va a estar asumiendo el próximo 10 de diciembre. Y en este contexto, ¿qué reflexión te amerita este momento que estamos atravesando? Me parece que es un momento para cuidarnos mucho. Cuidarnos entre nosotros y también cuidarnos la cabeza y la energía. Creo que no hay que atajarse de antemano imaginando todo lo que pueda llegar a pasar. Que hay que encargarse de las cosas a medida que vayan pasando. Sobre todo porque también creo que van a venir a derribar lo simbólico antes que nada. Y por eso ahí hay que estar muy fuertes, muy atentos a no caer ante esas cosas porque esas cosas nos debilitan al fin del día. Y también es un momento de pensar qué nos trajo hasta acá, qué podemos exigirle a los dirigentes, a los que sean, a los que ganaron ahora y a los del partido que cada uno corresponda para alcanzar el país que realmente deseamos construir. Tenemos que cuidarnos el estado de ánimo, ¿no? Decían los redondos. Sí, tal cual. Es no menor. No menor, ahorrar energía, esperar a que suceda lo que tenga que suceder. Y me parece que nosotros todavía ni nos imaginamos lo que se nos viene. Y en esto de proyectarse hacia el futuro, ¿vos te imaginás algo? Sí, me parece que es muy fácil leer a las personas y más a las que se les da tanto lugar para expresarse en los canales de televisión, bueno, en todos los medios. Y en este caso la fuerza que ganó las elecciones tiene expresiones muy violentas, claramente, a la vista de todos. Entonces, sin dudas, lo que se viene es violento. Pero bueno, también me importa destacar que somos un país con mucha historia y con una historia de lucha permanente. Somos un país o una región que nació de un genocidio, precisamente, ¿no? En siglos pasados. Entonces, hay que tener muy presente esa fortaleza que tenemos como sociedad de que no nos da lo mismo. Las cosas que conseguimos, que esta nación la hemos construido y que la seguiremos construyendo y defendiendo. Hay una fuerte crítica, en mi modo de verlo, muy excesiva, ¿no? Diciendo que la juventud es responsable de lo que aconteció en las elecciones. La juventud con las redes sociales abonaron el clima para que llegue Milay a ser presidente. Me parece que es algo muy injusto. Vos, siendo joven, tenés 25 años. Acá está. Una representante platense de esa juventud. ¿Qué tenés para decir de esta crítica infundada, pero que está dando vuelta? ¿Qué opinás? Me parece que es tema de análisis. Yo no sé si tengo las herramientas para hacerlo. Pero sí, por algo fue... Por algo esta fuerza política entró en los jóvenes, de alguna forma, en gran porcentaje, sí. Sin embargo, no en todas. No es una cosa de que... Como que creo que hay un sentimiento de que ahora la juventud es fascista, ¿no? No es así. Me parece que ahora la juventud se quiere emancipar, quiere comenzar proyectos de vida y quizás ven el panorama complicado y quizás hay una dificultad de pensar el discurso. Yo creo que... Yo nací en el 98. Tuve la suerte de ver todo, cómo se transformó. Ver de dónde veníamos. Yo ya era consciente en los 2000. Y en el 2003 también. Y también siempre fui una niña muy interesada en la política. Me decían Mafalda en mi casa porque siempre estaba preguntando y como intentando entender y reflexionar al respecto. Entonces vi cómo cambiaron las cosas y cómo se estabilizó la sociedad. Obviamente no lo analizaba de esta forma a los cinco años, pero sí me di cuenta. Y empecé a participar de cuestiones políticas con amor y con pasión y conmovida por lo que veía que pasaba en las calles. Y conmovida por las marchas, las marchas conmemorativas. Estuve muy cerca de todo eso y me parece que esa es la forma de acercar a los jóvenes a un movimiento. Desde ese lugar, que no hay que perderlo. Pero no hay que pensar que la juventud es fascista tampoco. Me parece que simplemente hay que hacer mucho hincapié en la educación y en la educación histórica. Somos un país con mucha historia, con una historia muy importante. Y veo mucho quizás en las redes esta cosa de, bueno, pero eso ya pasó, es el pasado, es el pasado. Ningún pasado es el pasado cuando hablamos de historia y de sociedad. Todo es el presente. Porque todo eso implica en cómo vamos a construir nuestro futuro. Entonces me parece que se trata quizás de, a partir de ahora, fundar mucha más conciencia alrededor de eso. Sí, sos parte de una generación que ha crecido en un principio de siglo donde quizás los derechos se habían equiparado. El tema de la batalla contra la impunidad, contra los genocidas, se había resuelto en parte con el inicio de los juicios. Pero también leí unas declaraciones tuyas el año pasado diciendo que la juventud de ahora también, en cierto punto, ha tirado la toalla en las cuestiones políticas. Como que nos interesa mucho sobre la cuestión de qué le está pasando al otro. Bueno, me parece que estamos en una profundización de ese pensamiento. No sé vos cómo lo ves. Sí, me refería a otra cosa en esa entrevista. No me acuerdo de qué estábamos hablando, pero sí creo que para los jóvenes de ahora tenemos una adicción a la inmediatez. Para empezar, creo que las redes sociales son una adicción no solo de los jóvenes, sino en general que hay que empezar a tratarla y a legislarla urgentemente porque realmente está teniendo consecuencias muy graves con el estado de ánimo general de la sociedad. Los jóvenes que por ahí crecimos ya con eso, más de cerca, por ahí nos afecta más profundamente o más desde las bases. Sí siento que hay mucha facilidad de que entre el discurso de que las cosas no se pueden cambiar. Me parece que es un discurso muy poderoso que tienen algunas esferas. Es una bajada de línea de las cosas son así o bueno, ahora en las elecciones, esta elección es definitiva y la otra fuerza política se muere a partir de ahora y esto es así y nunca se va a poder cambiar y siempre las cosas cambian para peor. Y no es así, no es así ni en pedo, no hay que dejar entrar eso porque hemos visto cambiar las cosas, las hemos cambiado con nuestras propias manos, con nuestras propias palabras. En ese sentido no hay que tirar la toalla. Hablaba más que nada de la depresión, de la depresión general que hay y por eso también hablaba al principio de que hay que cuidar mucho el estado de ánimo porque es precisamente lo que después nos motoriza para seguir de pie y seguir defendiendo lo que haya que defender. Pero sí me preocupa eso de tirar la toalla en ese sentido, de dejar de desear y de dejar de luchar y de dejar de ilusionarse. No me parece que sea algo positivo dejar todo eso atrás. Y hay que cultivarlo más que nunca. Hablabas de depresión también, de cierta apatía respecto a las cuestiones de lo que le pasa al otro. Y en esto de las redes sociales, bueno, también nos olvidamos quizás de lo que nos está pasando con el vecino de al lado, con el amigo, con nuestra pareja, nuestro familiar que está sufriendo quizás y no le damos bola y estamos en un mundo irreal en donde pasa por otro lado la cuestión. Me parece que hay como que empezar a nivelarlo, no dejar uno por el otro, sino empezar a estar a los dos niveles, ¿no? Sí. Me parece. Totalmente. Y en esto de tu familia, bueno, tu abuela, Erenia Sánchez Gamonte, es un pilar de los derechos humanos acá en La Plata, una madre de Plaza de Mayo que sigue estando junto con nosotros por suerte. Vos en algún momento hablaste como que era una gran matriarca de la familia. Y, bueno, ¿qué significa tenerla cerca y saber que es una persona, una referente para muchísimas personas más, ¿no? ¿Cómo lo ves? Y es gracioso porque, por un lado, sí es una referente para mucha gente. Para mí es mi abuela, la vieji. Sí, pero sí, sin dudas, es ejemplar también como abuela. Por ejemplo, bueno, después de las elecciones estábamos todos preocupados por ella y fue la primera en levantarse. Ya el lunes ya estaba como, bueno, ya está, es esta realidad y vamos para adelante y seguimos. Y es la actitud que tuvo toda su vida y me parece muy alucinante. Como, tiene que ver mucho con lo que decía recién justamente. Creo que la generación de mi abuela vivió cosas, sobre todo las mujeres de esa generación, vivieron cosas muy trágicas y mucho sufrimiento y, sin embargo, seguían y seguían y seguían porque sabían que había otras cosas de la vida por las que valían la pena, por las que valía la pena seguir. Y, sobre todo, lo más ejemplar de las madres y abuelas, que creo que mi abuela nos lo transmitió indirectamente porque, bueno, como te digo, siempre fue mi abuela, no es que estamos almorzando el domingo y es una madre de Plaza de Mayo, ni que nos da cátedra sobre cómo ser madre de Plaza de Mayo, sino que indirectamente nos transmitió el valor de la transformación. Esta cosa que se dice mucho de que las madres y abuelas son faro, creo que tiene que ver con el ejemplo de que siempre lucharon desde el mismo lugar, desde y por el amor. Y eso es algo que no hay que perder de vista en ninguna lucha, como, bueno, ¿qué es lo que te mueve? Si te mueve el odio, si te mueve la codicia, esa lucha es, al final del día, mucho más débil, mucho más solitaria y mucho más siniestra. También esta frase de, el amor vence al odio, me parece que en los últimos años se reinterpretó maliciosamente, porque para mí no significa poner una flor en un rifle, sino que significa que cuando te mueve el amor, es muchísimo más poderoso que cuando te mueve el odio. Estamos viendo una imagen acá de tu abuela, el día del homenaje en el Colegio Nacional, hace poquitos días, no más atrás. Bueno, y ella perdió a su hijo, a Santiago, detenido, desaparecido, que tenía 25 años en el momento de su secuestro, que es la misma edad justamente que tenés vos ahora. Sí, no me había dado cuenta. Que cuando la ves ahí en esta imagen, y bueno, aparte toda su familia, ¿no? Le vemos a Verónica también. Sí, sí, están mis primas, al lado de Verónica está Celi, que es la otra hija de Santiago. Bueno, sí, estamos todos, están mis viejos, mis hermanos. Ese día fue tremendo para todos, porque mi abuela nunca llora, nunca la vemos llorar. Es como una mujer súper sólida. Y ese día lloró, dijo unas palabras, y se conmovió muchísimo, porque también estábamos en el colegio, y muchos de los legajos que se entregaban habían sido alumnos y alumnas de ella. Y dijo una frase muy sencilla y muy concreta, que, bueno, dijo que eso, que estaba muy emocionada, y que no solo por Santiago, sino por todos los otros chicos, y dijo, eran tan chiquitos, eran mis alumnos. y me parece que a veces nos olvidamos de eso, que la figura de los desaparecidos y desaparecidas quedó a veces un poco banalizada en las fotos, en blanco y negro, en las marchas, y eran personas. Y los chicos de las noches de los lápices eran niños de 14 años, que mi primito Cristóbal tiene 14 años, y para mí es un bebé, o sea, y eran jóvenes con sus familias, con sus ideas, con sus deseos, con sus miedos, con su humanidad. Entonces, siempre que hablamos de ellos, a mí me interesa destacar ese aspecto, el aspecto humano. Y bueno, estas entregas de legajo son tan importantes por eso, leyendo el legajo de mi tío, veíamos que se había mandado un montón de cagadas, estaba lleno de amonestaciones, y todo eso, bueno, humaniza la memoria, y es clave humanizar la memoria. Totalmente. Carmen, vamos a una pequeña pausa, y seguimos charlando, ahora sí nos metemos de lleno en tu beta musical, tu historia musical. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos en Instagram, Facebook, en TikTok, Twitter, en YouTube, y en Twitch. Soy médico veterinario, soy licenciado en nutrición, soy odontólogo, y vamos a hablar de educación. Esto es Otras Crónicas, y hoy estamos en el Puerto La Plata. ¿Qué recuerdo que traen? Esto conmigo, un hermoso momento. Le presentamos expertos en ILT-TV. unlp.tv, el canal de la Universidad Nacional de La Plata. Un nuevo mercado emerge desde el edificio donde funcionó el histórico Basarequis. Baxar Mercado, tu punto de encuentro en la ciudad. Baxar Mercado, calle 51, entre 5 y 6. Nos cruzamos por ahí. Seguimos charlando con Carmen Sánchez-Biamonte, recién hablábamos de tu abuela y todo lo que tiene que ver con la figura femenina, en tu familia, que es muy importante. Y bueno, tu abuela que salió en la tapa de un disco también, de otra banda que tenías algún momento atrás, la Sánchez-Biamonte se llamaba. Así es. Bueno, y todo lo que tiene que ver con la marea feminista, todo lo de la lucha por el derecho al aborto, año 2018, eso sí lo has vivido. Bueno, ¿qué se puede decir de esa experiencia? Que sigue todavía muy vigente, pero bueno, sabiendo lo que se nos viene y la movida antiderechos, me parece que está bueno por ahí hacer un mini balance de esa experiencia. Sí. Viste que las cosas, viviéndolas en carne propia, es difícil mirarlas de lejos, ¿no? Yo creo que lo que pasa cuando se generan movimientos tan grandes es como una... es como un sentimiento generalizado, es medio misterioso para mí, pero algo con lo que de repente muchas personas empatizamos porque nos tocaba directamente. Entonces, bueno, es bastante ejemplar para este sentido de unidad y de comunidad del que hablaba más temprano. Porque, bueno, eso, nos unimos muchas personas en pos de un interés común o una situación que nos implicaba a todas y, bueno, y fue muy poderoso lo que pasó porque no... por ahí no opinábamos lo mismo sobre otros aspectos. Sin embargo, sí tuvimos la fortaleza y la claridad para unirnos ante eso. Me parece que hace mucha falta de eso también. Creo que ahora las opiniones están como muy segregadas, no solo por esta cosa de la grieta, sino como una cosa de, bueno, también de lo estático. Creo que tiene que ver con esto que decía hace un rato del no cambio. Y no está bien. Como la vida es muy móvil, todo cambia, todo puede cambiar y tenemos que poder convivir también con el otro aunque piense distinto y que nunca eso implique exterminar al otro. Tal cual. Me parece que ese es el límite que se perdió muchísimo. Y en el mundo del rock también escuché por ahí que vos al principio cuando entraste en toda esta movida como que quedaste medio asustada o espantada de la masculinidad que tenía el mundo de la música. Sí. Y eso también creo que se está revirtiendo. ¿Vos lo sabrás mejor que yo? Sí. Ahora, bueno, con todo este clima social hubo como un resurgimiento de lo peor de lo peor. De otra vez algunas personas sintiéndose cómodas con discursos horribles. Pero sí creo que hoy las bases son otras para responder ante eso o para no responder pero para preservar el movimiento que sí se fundó y que ya está. ahí lo que pasó es que se fundó el movimiento de rock feminista porque no es que no había mujeres rockeras siempre las hubo desde que el rock existe sin embargo la historia es de quien la cuenta y el lugar que se le otorgó a esas mujeres en la historia fue muy inferior con respecto al lugar que se le otorgó a los rockeros. entonces lo que pasó ahora es que hace unos años se dio vuelta la torta en un sentido de de dar vuelta el discurso se generó bueno para mí lo que lo que hizo que el rock estalle tanto como movimiento fue lo contracultural que era lo contracultural y era un género de protesta y de de la no norma después se diluyó y después se convirtió en un rock de nena nena no sé que como de ser canchero ¿no? sin un trasfondo ideológico y el rock feminista creo que le devolvió justamente la ideología al rock le devolvió el sentido y le devolvió el alma con eso tiene espíritu el rock feminista pero bueno por supuesto que hay mucha gente que reacciona ante eso que no le gusta que se siente pisoteado cuando no se trata de pisotear se trata de que dejen de pisotearnos a nosotras y a nosotres en esto de volver para atrás en el tiempo también me parece que el disco que más te hizo popular fue La Fuerza que sacaste en el 2022 que te llevó quizás a otros lugares ¿no? y es un disco que lo compusiste en plena pandemia si hablamos de tragedias actuales y de cómo se entiende esta realidad política bueno me parece que también tuvo mucho que ver aquella pandemia y bueno ese disco lo hiciste en ese momento en momento de encierro en donde bueno te imaginabas un futuro creo que distinto al de ahora estamos viendo la tapa del disco que estás vos media como la estatua de la libertad puede ser o algo por el estilo en realidad es una representación de Ecate que es una diosa griega y la estatua de la libertad también es una representación de Ecate Ecate era la diosa de las brujas y tenía un origen marítimo lunar e infernal por eso la estatua de la libertad está en el puerto pasa que la cosa de que tenga un origen infernal por ahí se asocia mucho a algo negativo a que es malvada no es así es una diosa que tiene que ver con la protección pero bueno justamente la elegí porque me gusta mucho ahondar en me gusta mucho la historia y los relatos sobre todo porque me parece que son formas de reflejar los movimientos históricos o los pensamientos la mitología entra dentro de eso y también como después llegó el catolicismo y resignificó muchas de esas cosas con esto quiero decir que Decate no era una diosa malvada pero con el catolicismo se le dio este mote de infernal porque ella tenía algo que ver con el mundo de los muertos con el más allá con el velo entre la vida y la muerte y los ciclos de la vida y la muerte y el catolicismo dijo esto malo esto el diablo y no lo queremos y para mí es muy claro el mensaje de que siempre las mujeres poderosas en esos relatos son las villanas como mujer con poder villana bruja estigmatizada estigmatizada loca histérica celosa como siempre 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 es así si no es sumisa es mala y esto tiene que ver un poco también me imagino con tu último disco que se llama Mala precisamente nada más y nada menos hay como una continuidad me parece más allá de las tapas en donde en el primero bueno en el Sánchez de la muerte está tu abuela nos pasamos de largo este esta es la tapa de tu último disco si este es mi último disco que también tiene que ver una figura muy importante en tu vida contalo vos así es bueno ella es mi madre que la tuve que convencer muchísimo para que esté en esta etapa porque ella no quería pero yo la quería homenajear a mi mamá porque me parece que representa muy bien lo que resume el disco mi mamá es una mujer muy amable muy amorosa muy generosa y al mismo tiempo tiene mucho carácter es muy tenaz y es muy segura y nunca tuvo miedo de expresarse y muchas veces fue le dijeron que era mala o la separaron por eso y bueno ella es ejemplar también en mi vida por eso precisamente así como mi abuela el camisón que tiene puesto de hecho es de mi abuela lo bordó mi abuela hace como 70 años así que aparece un poco herenia en esto también pero bueno quería representar esto también representar mujeres diversas como yo soy muy luchadora de la gerontofobia y de esta cosa de cuando uno es viejo no existe más como que estás ahí medio al pedo y las mujeres más como ya dejas de ser un objeto deseable y pasas a ser descartable por poco después de los 30 hay como un mensaje cultural sobre eso entonces quería retratar a estas mujeres fuertes preciosas e increíbles en estas tapas de esta forma bueno y ya que hablaste de la etapa anterior está bueno por ahí discriminar que tiene una hacha en la mano y no un rifle como habías pensado en un momento porque no es el contexto quizás para que tenga ese elemento no el rifle era por una anécdota del pasado que bueno no la voy a contar pero decimos que fuese un hacha así quería esto que fuese una mujer en camisón como en estado de vulnerabilidad pero armada representando esas dos cosas como defendiéndose quizás no atacando pero defendiendo sí armada como con herramientas y al mismo tiempo vulnerables me parece que hay que mantenernos vulnerables cuidándonos hay que endurecerse sin perder la ternura y este disco entonces ya empieza a partir del día de mañana ¿no? una presentación acá en la ciudad de La Plata me imagino toda una gira por otros lados más y con mucha expectativa porque bueno realmente sos un fenómeno podríamos decir desde la ciudad de La Plata hacia afuera porque bueno empezaste muy chica te hiciste famosa hace poquito tiempo pero esto no tiene techo me imagino gracias espero que no soy una persona muy ambiciosa y esa ambición me lleva a lugares que a veces me sorprenden pero al mismo tiempo tengo muy claro la forma en la que quiero hacer las cosas y con quién las quiero hacer y con esto quiero decir que he aprendido que el factor humano en la gente que me acompaña me importa muchísimo y enriquece siempre al proyecto entonces bueno en el mundo de la música o de las artes me parece que hay que tener muy claro el equilibrio entre la cuestión del producto y el arte es algo que yo me lo pregunto permanentemente si estoy cómoda con dónde estoy y si estoy cómoda con ese equilibrio en este momento y en ese sentido y en ese camino se trata de transar con Dios y con el diablo en medida que uno quiera y antes por ahí me daba más miedo y ahora me siento muy cuidada justamente y protegida y muy segura empezaste muy chiquita en la música sabemos en Villa Elisa haciendo un taller de música medio como jugando y por último Carmen desde tu costado musical cómo evaluás estos 40 años de democracia qué visión tenés de este proceso histórico que bueno el 10 de diciembre se cumplen 40 años pero me parece que es el proceso histórico más importante de la República Argentina con más avances también con retrocesos pero desde tu lugar de ser una persona joven desde el lado de la música cómo lo vivís cómo lo evaluás evaluarlo evaluar siempre es difícil para mí o qué reflexión tenés sí sí me parece que bueno lo voy a conectar con mi profesión me parece que que el arte tuvo mucho que ver con esa recuperación de la democracia en su momento las expresiones artísticas bueno justamente como decía recién con lo mitológico las expresiones artísticas de la actualidad también son una foto de cada momento social ¿no? un reflejo y en estas épocas individualistas se puso un poco individualista el arte también me gustaría que que mis colegas que con mis colegas demos un poco marcha atrás a eso y seguir haciendo hincapié en bueno en la importancia de eso de las cosas en comunidad y en la importancia que puede llegar a tener el arte en cualquier movimiento social porque es la forma de expresión del pueblo ¿no? y es muy poderoso el arte puede generar sentimientos que antes no estaban o que estaban y la persona no era capaz de percibirlos las canciones las traen a flor de piel y promueven estados de ánimo determinados mensajes determinados que llegan de otra forma y hay que tenerlo muy presente y bueno y usar de ejemplo a aquellos y aquellas que que se la jugaron por nuestro país y y y opinaron y y construyeron me parece que la música es una forma de construir realidades y hay que prestar mucha atención a que realidad queremos construir con lo que hacemos bien seguro bueno carmen muchísimas gracias lo mejor en tu carrera mucha suerte con tu nuevo disco y bueno gracias por estar acá en un LPTV muchísimas gracias a ustedes gracias gracias